¡Hay una buena, una buena! ¡Hay una buena! Por favor. ¡Isto está escuchando! ¡Y aquí es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! Soy Carlos Molina Vega y fue a la ciudad de Reca. Venimos de la rincona del Tambo nosotros y aquí ella los crió en la Feria Libre, después se fue al Mercado Municipal. Y en esos años me gustó, me gustó este tema. Estoy todavía trabajando en la Feria, 35 años aproximadamente, trabajando en Feria Libre. He criado un hijo dentro del matrimonio, profesional. Yo me llamo Magdalena, aliada Moya. Empecé con dos sandías y dos melones. Y de ahí, después a las otras semanas vendí una cajita de patas, después a las otras ferias, cinco sandillitas y ahora, miren, ven mi puesto ahora, le quité el puesto a mi viejo, y él te vende por la casa y yo me quedo en el puesto. Yo hace años que estoy aquí ya, pues. Todas las caseras mías son amigas, no, que se diga, y las niñas que me ayudan, que me trabajan, son mis compañeras, yo no soy persona de nadie. Incluso le dicen a mi puesto, le dicen el puesto del hogar de Cristo, porque a toda la gente le pongo la mano. El que llega aquí a mi puesto, bienvenido, ¿qué es? No, 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 no. En el invierno, el barro, el barreal, humedad. En el verano, la tierra que hay que irse limpiando las frutas, porque donde pasan, en bicicleta y la gente, es la porba, es la tierra. A mí me gusta más el verano, sí, porque en el verano la calor uno, por lo menos, rocea y barra, pero en el invierno el barro, estamos enterrando el barro. Todos se hacen muy buenos, este arreglo que están haciendo, porque se va a ver más decentito los puestos y más higiénico también. La pavimentación que van a hacer aquí, es algo muy bueno que está haciendo la autoridad, a beneficio de la comuna. Se han preocupado por eso. Es bueno que pavimenten. Con el espacio aquí, sequito, no hay gabarro, todas esas cosas. La paltera madura tengo, jugo, la paltera madura, jugo. Sí, me parece que la pavimenta, pues. Ahí van a pavimentar ahora, mañana parece, y esta calle, los ventajos siguen, en el próximo año. Nos encuentro que esto es bueno, tanto solo para los agricultores que venimos a hacer y de nuestros productos, como para el público que existe, porque ya no hay tierra en el verano, ni barro en el invierno, que son las cosas que perjudican. Feliz en primer lugar, feliz, porque yo llevo 30 años viviendo acá, y que ahora lo arreglen, es bonito, bueno para los feriantes también, que les va a ayudar mucho, y se ve que va a quedar bonito. Estamos en los inicios de la obra de pavimentación de un sector de la feria, con recursos municipales, que es un esfuerzo muy importante de adelanto para nuestra comuna. Un árbol de 16 metros de ancho, por eso ando con obra, para que fiscalicen que el terreno quede muy bien compactado, porque es la clave para que el asfalto quede en buenas condiciones. Así que vamos a estar viniendo cada cierto tiempo a ver que esta obra tengan el curso que deben tener. Así que contentos y esperanzados que esto termine en el plazo que corran puente. Nosotros como comerciantes y la gente de la comuna de San Vicente debimos sentir orgullosos de tener una feria ordenada, y ojo, cero delincuencia, que eso es lo mejor, lo mejor. Agradecer a las autoridades que trabajan en conjunto con nosotros en este momento para ir mejorando nuestras ferias, porque no es solamente mías, porque yo trabajo en esto no es mía, es de todo y tenemos que cuidar. Yo cuando estoy en mi casa me siento así hecho de menos los gritos de los compañeros, es una familia para mí, en vez de una feria para mí es una familia. Digo yo, si me quedo en la casa yo me moriría porque esto es mi vida. que levante la mano que no sufrió por amor que levante la mano que no lloró un adiós que levante la mano que no sufrió por amor que levante la mano que no lloró un adiós que levante la mano que levante la mano que no sufrió por amor que levante la mano